Bienvenidos a un nuevo episodio, mi gente, ¿cómo lo están pasando? Creo que muy bien, hoy vamos a hablar acerca de los módulos para los titanes y voy a hacer énfasis en este nuevo, que cada vez que hago videos hablando de esto me quedo sorprendido, todo el mundo tiene distintas opiniones y eso es muy válido, ¿sí? Es demasiado válido, lo principal de este módulo es que, mira, él se va a activar cuando tu titán recibe tan, ¿sí? Eso es lo principal, es lo más importante en sí El objetivo es que se vuelve inmune tu titán a la atenuación de defensa si esto se activa aquí al 60%, dice límite de efecto 60 También te da otras bonificaciones, pero eso es lo principal La pregunta es, ¿te conviene más esto que otra cosa? Todo va a depender de tu nivel ¿Y por qué te digo otras cosas? Porque hay muchas opciones buenas Tenemos titán anticontrol, tenemos este que te da mucha más vida, 20% de vida Tenemos este que está muy, muy, pero muy bueno Que te da más vida y te ayuda a protegerte del daño gris, ¿sí? Reduce el daño gris, que es lo que hacen las sónicas Entonces, ¿cómo elegirlo? Acá yo tengo una opinión y es que todo el mundo va a tener una experiencia distinta Una liga distinta y bueno, simplemente saca tu cuenta Si tu titán no aguanta, no aguanta, por más que tú hagas, saltes para allá, saltes para acá No aguanta mucho daño, porque está en un nivel bajo Esto no te va a funcionar Es así de simple, es muy simple de entender Si tu titán no puede recibir daño, no va a brillar ese módulo Es más, vas a decir, no funciona Hay titanes que le funciona muy bien como este titán El titán luchador, porque tiene un escudo, reflector Puede recuperar vida Y puede también saltar, alejarse Tratar de recibir un poco de daño poco a poco Pero también va a depender de tu modo de juego Yo uso el titán para lo que me gusta Voy de frente a hacer daño No tengo tiempo para andar saltando por el mapa Para que el módulo de reparación se active, ¿sí? Entonces yo, en lo personal, yo no lo uso He hecho videos, sí Te lo he recomendado, sí, porque funciona muy bien Pero yo no lo uso Tú dirás, joder, pincelada Recomiendas algo que no sirve Sí sirve, pero a mí no me sirve Mi estilo de juego no me sirve Yo no lo uso Yo veo que hay gente que salta para todos lados con los titanes Y yo digo, joder, está bien Pero yo no juego así con los titanes Entonces, fíjate Esta combinación es la última que probé Y estaba súper efectiva Súper, súper chetada Según mi estilo de juego Que es ir hacia el frente, ¿sí? Porque hay batallas donde quedan dos minutos, tres minutos Saco el titán y no puedo andar saltando para todos lados Para activar a este nuevo titán reparación amplificada, ¿sí? Para activar a esto Ok, ¿qué es lo que está usando pinceladas hoy? Y te lo voy a enseñar en un gameplay Porque tú vas a decir, pinceladas es imposible Estoy usando la sónica, sí que sí Estoy usando el Indra, edición especial Y estoy usando estos módulos ¡Tarán! No estoy usando ese módulo de reparación amplificada Porque mi estilo de juego con este titán No se acoplan Este titán no lo voy a usar para recibir tanto daño A veces me lo matan muy fácil, etc, etc ¿Qué estoy usando? Dos módulos para aumentar el daño Y estoy usando este Porque todo el mundo tiene lins En campeón hasta tres lins Tienen la gente hoy en día Y los himugis Entonces yo prefiero usar estos Que tener reparación amplificada Aguantar un poco más Pero que me maten con tanto sigilo Y lo otro que estoy usando es este Que te estoy diciendo que me ha gustado mucho Y aquí hay una clave Si tú quieres utilizar reparación Ese titán, reparación amplificada Y este módulo Es importantísimo Que la nave de soporte ¿Cuál va a ser? Obviamente que va a ser una que te dé soporte Si te dé vida, te dé escudo Te ayuda a recuperar vida Lo que sea No vas a usar la que hace daño Porque ese de reparación amplificada O el Damage Controller Este, el que te mostré Que te ayuda a reducir el daño gris Lo vas a explotar Teniendo una nave que te dé soporte ¿Sí o no? Y es como yo lo uso ¿Qué utilizo acá? Utilizo esto, fíjate Life Saver Creo que se dice así Y prácticamente Lo utilizo porque me va a dar Sigilo por tres segundos Eso es todo Lo que me gusta de esta ¿Sí? Esta que está acá Me quita la habilidad que te ciega De las armas que ciegan Y del Angler Y lo otro que estoy usando Es este Que prácticamente Aumenta la durabilidad De los Titanes Y de los Tanques De los Robots Entonces Estoy enfocado A explotar La defensa Como quien dice ¿Sí? Vuelvo y te digo Todo va a depender Muchísimo Todo va a depender De cómo juegas En qué liga estás jugando Fíjate Esta batalla Es de noche Yo creo que en la noche Es donde sale la gente Más fuerte En nuestro servidor Latino O América ¿Sí? Ya hice un video De esta bestia He hecho muchos videos Pienso que Es la mejor opción Hoy en día Mejor que el Lynx Mil veces mejor que el Lynx De verdad que sí Mejor que el Angler Mejor que cualquier cosa Pero todo es cuestión De opinión personal Vuelvo y te digo Opinión personal Porque quizás Alguien más Utilice el Lynx Mejor Alguien más Utilice el Angler Mejor Alguien más Utilice Mira este ejemplo Ese man Con el Nether Utiliza esas armas Y de una vez Te paraliza De una vez Fíjate Un toque Y te paraliza ¿Sí? Máximo dos Dos toques De la habilidad Es la habilidad Del Nether Sí Pero yo uso el Nether Y yo casi nunca Paralizo En dos toques A nadie El pulso Electromagnético Nunca lo hago Así que Con esas armas Y también Utiliza La nave Que lanza La pelota Así Esta que hace Daño Entonces Él tiene su estrategia Y le funciona A mí no me gusta Esa nave Porque no se acopla A este estilo De juego Yo juego así Yo tengo Uno que campea Porque lo tengo Que tener Joder Todos esos bichos Tienen para campear De lejos Al menos Tengo que tener Uno Pero este Mi estilo De juego Y de la misma Forma Utilizo Al titán La La moraleja O el aprendizaje Es que bueno Quizás Lo que a ti Te funciona A mí no Y lo que a mí Sí A ti no No significa Que tú estás equivocado Ni que yo estoy equivocado Sino que ambos Jugamos De formas Distintas Ahora sí Al final Al final de la batalla Yo te muestro Contra quien estoy jugando El nivel De los enemigos Y es algo Sumamente importante Porque tengo batallas Con gente De muy bajito nivel Entonces Yo no cuento Esas batallas Para dar consejos Cuando hago los videos En vivo Jugando en vivo Porque tiene Mucha retención Si a la gente Le gusta Verte jugando En vivo A veces leo Pinceladas Pero el titán Te duró un minuto Ejemplo O este robot Te duró un minuto Obviamente Loco Obviamente Porque son jugadas En serio O sea Son jugadas En vivo En verdad Y no estoy Escogiendo la mejor Estoy escogiendo Las que salieron Si Las edito Para que no El El tiempo Espera Porque a veces Espero tres minutos Para conseguir batalla Entonces Edito todo eso Pero Son jugadas Que salen Así como Están La idea Es ver si funciona No Mira esto Otra vez Me volvió a congelar Con la misma habilidad Me la volvió a clavar Yo me fui para allá Para ver Que onda Con esto Fíjate Otra vez Otra vez Congelado Entonces Son cosas Que tú vas viendo Quizás a él Le sirven A él Le funciona Ese Ese combo No se acopla A mi estilo Lo personal Fíjate que yo también Tengo láser Pero lo uso De forma distinta Y vea Y le puedo hacer Una kill Pero lo uso De forma distinta Y fíjate Acá como me va a lanzar Creo que fue Él mismo Me va a lanzar Una nave De estas Que hacen daño Yo no la uso A mi me parece Que no sirve Eso en campeón Pero hay mucha gente Que la usa Si hay mucha gente Que le encanta Y bueno Respeto Esa opinión A veces la uso En dominio Ejemplo Fíjate Aquí me lo lanzaron Y me destrozaron Me destrozaron Completamente Es más Yo no sé Ah bueno Ahí llegó un titán Y me hizo daño Entonces Sí funcionó Sí No significa Que la mía No funciona La mía funciona Muy bien La que es de soporte Porque Me da soporte Al titán Y a los tanques Aquí saco Al titán Fíjate No estoy usando El titán Reparación amplificada Porque No lo veo No encaja conmigo Pero mira Como yo uso Al titán Yo voy de frente Yo no puedo andar Aquí ejemplo Tratando de que se active El titán Reparación amplificada Huyendo No sé qué No, no puedo Porque si no Pierdo la baliza Así Si no Pierdo la partida Etcétera Etcétera Yo soy de este Estilo de juego Que voy más al frente Entonces pues Hoy en día No estoy usando Al luchador De esa forma Y el Minos Le di de baja Momentáneamente Porque yo acepto O sea Yo soy sincero El Indra Es mejor En campeón Es mejor Es así de simple El Minos Es muy bueno El luchador Es muy bueno Están en mi top Personal Brillan más En ciertos mapas Pero en general El Indra Es mejor Hay otros canales Ejemplo Money Gaming Puedo hablar De Money Gaming Porque no va a pasar nada Money Gaming Hizo un video Diciendo que Esta no es una buena opción Y se la respeta Pero en mi liga Campeón Donde yo juego Si es muy buena opción Es la mejor Es la que más hace daño Y es la que Mejor funciona Pero Pinceladas No usa El módulo De reparación Amplificada De Titan Porque en lo personal No me funciona Bien Según mi estilo Mira Voy por balizas Hago daño Yo me enfoco Más En hacer más daño E ir por balizas Para poder activar La nave De soporte Yo le saco Mucha ventaja A la nave De soporte Solamente Mira Cuántas veces La activo Fíjate La activo Bastante Entonces Esa es mi experiencia Y te quería dar Ese consejo Si Si tu tienes Un Titan Como el Indra Juegas de cuerpo A cuerpo Bueno Quizás El Nuevo módulo De reparación Amplificada Pues Simplemente No te No te funcione Si Y no te des mala vida Yo usaría El luchador Con ese módulo Si lo usaría Pero tendría que usar El luchador De otra forma No así A mí me encanta Es ir A lo que voy Si A destrozar Y luego Ir por balizas Pues también Me escondo Como todo Cuando son varios enemigos Trato de esconderme Porque no Es cuestión de estrategia Pero fíjate Tengo otra vez La nave de soporte Por eso es que Utilizo En este momento Alindra Sin reparación Amplificada Si lo uso Me iría mejor Yo lo estaba usando Para ser sincero Lo estaba usando Y así me gusta más Porque hay demasiados Lins Y hay demasiados Imugi Y hay algunos Imugi Hackeados O de estos manes Que utilizan El Imugi Con el hack silencioso Y también El Lins Con el hack silencioso Que no reciben daño O reciben muy poco daño Y las sónicas También están Buggeadas Con el Imugi Y con el Lins O sea Es una vaina loca Que yo siento Que es así Mira este ejemplo Él tiene el titán Nuevo Tiene escudos físicos Yo estoy medio muerto Y sin miedo al éxito Voy y me lo enfrento Utilizo la nave de soporte Y me dio esa ventaja Por eso es que la uso Y le doy Prioridad A la nave de soporte Que al titán De reparación amplificada Si El módulo Titán Reparación amplificada Porque es mi estilo De juego No he hecho videos De esto Usándolo así Porque bueno Es algo muy personal Que yo sé que Quizás del 100% El 98 va a decir Pues no me gusta Pero es como a mí Me funciona A mí me funciona Bastante bien De esta forma No se te olvide De darle like Y Suscribirte al canal Si te gusta Esta clase de contenido Y nos vemos En un próximo episodio Ya esto se acabó Pero todavía salió Otro titán Mira Otro titán Igual que el mío Igual que el mío Poder Mira Súper bien Yo me le lanzo Porque vi que Utilizó dos veces La habilidad Y no es que yo sea Pro Esto es cuestión De suerte También Pero ¿Quién se activó? La nave De soporte Alguien lanzó una nave Ahí Al enemigo Obviamente Esas cosas pasan Todas esas cosas Que suceden En la batalla Suceden Sí O sea Son cosas Inherentes A la batalla Te lanzan naves De daño Tú utilizas naves De soporte Pero de esta forma Es que me gusta más A mí el Indra Ejemplo A los otros titanes Quizás los use Alguien me dijo Al muromet Pinceladas Tú le colocabas El Reparación amplificada De titán Sí Yo le dije que no Si te vas a poner A campear No Hay otros módulos Más importantes Antisigilo Ejemplo Anticontrol Ejemplo Entonces Hay otras Formas de explotar A tu titán Y bueno Vamos a ver A los enemigos Acá Este era uno De los enemigos Tenía un hangar Casi que igual Que el mío Casi que igual Robana Angler Y el Indra Sí Tenía tres Y tres totalmente Distintos Pero tenía más Cosas MK3 Que el mío Tenía más cosas MK3 Que yo Y El de abajo Que era El titán nuevo Rook Fíjate Esos son los enemigos Que yo Me enfrento Y trato De hacer Las combinaciones Que a mí A mí me funcionan En contra De eso Se les quede Gente Paz y amor Para todo el mundo Recuerden Vivir en paz Paz mental Tranquilidad mental Paz emocional Y No darle Espacio A lo tóxico Y negativo Bye Bye Bye